¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo de actualización del Project Punk de este año. Antes de empezar y como siempre, abajito botoncito rojo para suscribirte y por aquí apareciendo mi usuario de Instagram que es arrobalibertad1989 por si te apetece seguirme por allí. Y ahora sí te voy a enseñar las cositas que he gastado, las cosas que no he gastado pero el avance que les he hecho y por último las cositas que añado al Project Punk como cada actualización de este proyecto que hago en el canal. Que ya sabéis que son 4 al año, así que bueno, aquí vamos con la tercera ya del año. Vamos a empezar, te voy a enseñar las cositas que he ido gastando. Algunas cositas he gastado, la verdad es que no está nada mal la cosa. He terminado esta base de maquillaje de aquí en stick de Anastasia Beverly Hills, esta de aquí, ¿vale? Que bueno, no está terminada completísimamente, de hecho ahí veis que le queda eso. Bueno, la mitad de esto es plástico, ¿vale? Realmente le queda menos. Le quedará, quita el plástico que está por aquí, eso es lo que queda de base de maquillaje. Así que la doy por terminada porque esto en cuestión de uno o dos usos más la acabo. Y no lo voy a estar guardando hasta el próximo Project Punk para un uso o dos que le queda. Deciros esta base de maquillaje que me ha encantado. Es raro que a mí me guste una base de maquillaje en stick, pero en este caso sí, me gusta mucho. Porque tiene una cobertura media, tirándole altita, no es full coverage. Me encanta porque no deja una piel plastosa, no te saca tantos brillos como otras bases en stick que yo he probado. La piel te la deja natural, bonita, pero cubierta. No sé, creo que tiene muy buena fórmula esta base. Pero la repetiré probablemente no, no creo. Porque primero que es tela de cariñosita, o sea, pero sí me ha gustado, me ha gustado. Así que bueno, tampoco la voy a repetir porque tengo otras tantas bases ahí para gastar y realmente no necesito otra más. Pero bueno, que sí que me ha gustado, que sí que en un futuro podrías repetirla. Sí, me ha gustado un montón y creo que merece un montón la pena, pero bueno, pues la he acabado. He acabado también esta base de aquí de ELF, ahí lo podéis ver, que está completamente acabadita. Ahí lo ves. Perdonadme las uñas, ya los he dicho en otro vídeo que he grabado anteriormente. Pero es que me las pinté ayer, ayer. Y mirad el desastre que tengo montado, o sea, es que simplemente de la ducha y de fregar se me fueron al traste en 0,2. O sea, los esmaltes de uñas y yo, es que no nos llevamos bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, la base de maquillaje también me ha gustado. Es muy diferente a la anterior, ¿vale? Pero me ha gustado también. También tiene una cobertura de media tirándole altita, pero no llega a ser full coverage. Dejaba la piel también muy bonita, muy natural. Tenía un rollo quizás, pues claro, más fluido. Y evidentemente esta era fluida, la otra era en stick más fluidita que la anterior. El tono se llama Buff y bueno, es de la marca Elf y me ha gustado un montón. ¿Repetiría con ella? Pues sí, fácilmente. El problema es que, como siempre, Elf se vende en Estados Unidos. Y para pedir desde aquí, desde España, habría que utilizar My Malbox. Y bueno, la historia de siempre. Pero que sí que me ha gustado, sí me ha gustado. ¿Repetiría? Repetiría. ¿Lo voy a hacer? Probablemente no por eso que os digo. Y además, por lo que os he dicho antes, tengo varias bases de maquillaje y tengo que ir gastando porque es que no doy abasto. Así que bueno, pero muy buena base, me ha gustado. Mirad que al principio no me convencía, pero con los usos me fue gustando y al final me encantó. He terminado también este corrector de aquí, de la marca Stilauder. Es una mini talla que me regalaron en Primor, ¿vale? Es de la línea Double Wear, como su famosísima base de maquillaje. Y ya os he dicho varias veces que no me gusta demasiado. A ver, tenía buena cobertura. Mirad, si raspo un poquillo, todavía puedo haceros un swatch escasito, pero bueno, ahí está. Tenía buena cobertura, pero era un poco demasiado pesado para mi ojera. Se acumulaba el producto en las líneas de expresión y además las resecaba. O sea, mis ojeras ya son resecas de por sí, pero con este producto era... No sé, no me gustaba el aspecto que me dejaba. Y bueno, lo he terminado gastando por obligarme, porque estaba ahí el producto. Pero... no es mi favorito, desde luego. Mirad que me gustan los correctores con alta cobertura. Pero este, concretamente, yo no sé qué tenía, que no me convencía. Era demasiado pesado. Además, es de una marca que no es cruelty free, así que evidentemente no lo voy a repetir. Pero bueno, aún así, aunque lo fuese, no me ha terminado de convencer. Y además tiene que ser cariñosito también. No sé exactamente cuánto vale, pero... cariñosito, seguro. Otro producto de Anastasia que he acabado es este de aquí. Es el fijador de cejas con color. Y es un producto que también me ha gustado mucho. Era ideal porque para días que no te quieres hacer un maquillaje muy elaborado. Te pasa simplemente esto, te rellena los huequitos y te las fija a la vez. O sea, es un dos en uno y me encantaba. Pero sí que es verdad que no duró demasiado. Se acabó secando prontito. Sí que es verdad que es una mini talla muy pequeñita. Pero bueno, que me ha gustado un montón y podría repetir fácilmente con él. La verdad es que es muy bien Anastasia, hace unas cosas para las cejas. Hija mía de mi vida, maravillosas. Y por último me he terminado tres productos para labios. En plena pandemia, tres productos para labios. ¡Ole yo! Vamos a empezar con este de aquí, ¿vale? Este es un labial de los que son dos en uno de Mercadona, ¿vale? Por aquí está el color en fijo, en fórmula líquida, digamos que se que en mate. Y por aquí la parte del gloss que se pone encima, ¿vale? Este es el tono 04 rojo, ¿vale? Y esta parte de aquí, que es el gloss, es la que yo he gastado, la que yo tenía en el proyectant. La fórmula que tenía era bastante pegajosita, sí, era bastante densita. Es que ya prácticamente no queda nada. Pero bueno, era un gloss completamente transparente. Y ese era el aplicador que tenía, ¿vale? Que era muy preciso, la verdad es que andaba bastante bien. El precio de este producto andaba entre los 5 o 6 euros, si no me equivoco. Y no estaba mal, pero bueno, ¿repetiría? Pues lo mismo. No, porque tengo un mogollón de glosses ahí al uso y algunos que me gustan bastante más que este. Así que bueno, no está mal, pero pues ya está. También he terminado este de aquí, que es de H&M. Ahí podéis ver que aún le queda algo de producto, pero que está prácticamente agotado. O sea, espero que lo estéis viendo bien. Lo que queda ya es repelar las paredes, pero es muy complicado porque la varita es tiesa. No se doble, evidentemente. Entonces es muy difícil llegar a coger producto de las paredes. Pero vamos, creo que puedo darlo más que por terminado. Está súper vacío. Además, estoy intentando repelar las paredes de la máxima manera, pero es que cuando voy a sacar, el filtro ya no me deja sacar apenas producto. Ahí lo veis. Que es que está prácticamente vacío. Y bueno, era un gloss de H&M, de la línea de maquillaje de H&M. Baratito, funciona bien. Era un color así como coralito, rosita, con mogollón de destellitos en multicolor. Pero eso prácticamente no se veía en los labios. Muy bonito, muy cómodo, me gustaba mucho, lo he gastado con facilidad. No es el primer gloss que gasto de H&M, de hecho. Porque funcionan bastante bien y son, pues ya te digo, baratitos. Sobre todo si lo coges en rebajas, se quedan estupendo de precio. Así que con este sí que podría repetir, la verdad. Porque sí que me ha gustado más que el de Mercadona, así que bueno, sí, podría repetirlo. Lo mismo, no lo voy a repetir ahora mismo porque tengo otros tantos al uso, pero no ha ido nada mal. Y el último producto de labios y el último producto que he terminado es este de aquí, ¿vale? Es el labial de Kat Von D en el tono Double Dare. Bueno, si saco el labial, ahí podéis ver que ya no sale más, ¿vale? Hasta ahí. Y eso es lo que le queda. Como veis, creo que puedo darlo bien por terminado, está bien rebañado. Lo estaba utilizando con un pincel y realmente, si quisiera, podría seguir rebañando un poco más. De hecho, es el que llevo ahora mismo en los labios puestos. Puesto, perdón. Es muy bonito y la fórmula era muy cremosa. No era demasiado mate, no era demasiado cremosa. Era el punto justo, me gustaba un montón. Y bueno, igual un par de usos más sí que lo puedo sacar con un pincel. Pero ya no voy a guardar este producto para el próximo Project Pan porque veis que es que no le queda prácticamente nada. Está pelado y repelado. Así que bueno, es un producto que me ha gustado un montón, pero lo mismo. ¿Repetiríamos este producto? Pues sí, en un momento dado, pero ahora mismo no porque tengo bastantes labiales al uso. Pero bueno, vamos a pasar a la parte de productos que no he terminado en este Project Pan y el avance que les he hecho, ¿vale? Y ya te voy avanzando que al menos un par de productos, que de hecho son los primeros que te voy a enseñar, los voy a sacar de mi Project Pan y de mi colección porque es que no los he tocado. Y es una pena tenerlos aquí muertos de lasco cuando otra persona los puede aprovechar. Así que te estoy hablando de la máscara Rivalize de Gouche y del colorete Rose Gold de Sleek, ¿vale? Ninguno de los dos los he tocado. Esto sobre todo es que no lo he abierto desde el Project Pan anterior, o sea... No, es que no me gusta ese color. Y esta máscara la he utilizado un par de veces, pero es que sigo pensando lo mismo. Me deja las pestañas crujientes, difíciles de desmaquillar. No me deja un volumen que yo diga, wow, es que merece la pena utilizarla, aunque sea un producto difícil. No, no me gusta, no me gusta. Así que ya, definitivamente, la voy a sacar de mi colección porque no la disfruto. Así que, chao, a los dos productos. Bueno, por aquí el delineador de Physicians Formula. No lo he gastado, aunque sí que lo he utilizado, me he obligado a usarlo un poco más. Y ya noto que le queda poco producto. Yo espero que para el próximo Project Pan, para la próxima actualización, ya esté finiquitado. Pero aún no se ha acabado, así que aquí sigue. Y ya sabéis que este producto no me gusta. Además de que Physicians Formula ya no es una marca cruelty free. Por lo tanto, no lo repetiría. Así que, bueno, pues aquí está. También tengo la prebase de Essence de párpados, ¿vale? Esta prebase me encanta. Es la I Love Color Intensifying. Y la llevo utilizando mucho tiempo, pero no se gasta. De hecho, ya le quité el filtro al producto porque ya quedaba poco. Y, de hecho, podéis ver que está, pues, muy, muy vacío. Le queda muy poco producto. Pero aún queda. Aún queda y aún se puede rebañar bastante cantidad de producto. Así que, bueno, yo también creo, espero y deseo y confío que la próxima vez, el próximo vídeo que haga, ya sí que esté terminado. Porque, madre mía, interminable. Y os prometo que no utilizo otra que no sea esta para gastarla. Porque es que además me gusta. No tengo problema en usarla. No es que me esté obligando y nada de eso. Sino que la utilizo con mucho gusto. Pero, hombre, acabate ya, hija mía de mi vida. De hecho, es que tengo un repuesto de ella. Es que, madre mía. Pero, en fin, no pasa nada. Muy buen producto, ¿eh? Y además muy baratito. De todos los productos de labio que os enseñé en la actualización anterior, solo me quedo por gastar este de aquí. Y el jumbo de Mercadona, así color melocotoncito que tengo en el bolso para ir gastándolo, ¿vale? Está ya muy pequeñito, pero no lo he gastado aún. Y este, pues, tampoco. Ahí veis que le he dado muy poquito avance. Así que, bueno, pues ahí sigue. Prácticamente igual que como lo dejé. Pero es que, bueno, me he centrado en gastar los otros. Así que, pues, este y el otro se han quedado un poquito rezagados. Pero, bueno, a ver, tenía cinco productos para labios y he gastado tres. Pues está bastante bien la cosa, ¿no? Vale, tenemos por aquí el bronceador de Belle, ¿vale? El Fresh Bronze Powder. No está mal este bronceador. Ya sabéis que no me disgusta. Pero, bueno, quería gastarlo ya porque tengo varios al uso. Y, pues, bueno, para ir gastando alguno. Y veis que ya he hecho un pan importante. O sea, la vez anterior solamente se intuía. Y ahí ves ya que hay un pan importante. Así que estoy muy contenta. No creo que lo gaste para la próxima actualización, si os digo la verdad. Pero de aquí a que termine el año... Yo creo que sí. Puede ser que sí. ¿No creéis? Mis ganas, ¿no? No, pero bueno, ya está bastante avanzadito, ¿eh? Estoy muy contenta con el avance que lleva esto. Así que, bien, poco a poco, ahí vamos. También tenía el Project Pan anterior esta paleta de aquí, que es de Mercadona. Se llama Mate and Nudes y es esta de aquí, ¿vale? Y como veis, pues, está bastante avanzada. Lo más avanzado, los pans gordos, estos que veis aquí vacíos, los ha gastado mi hermana, ¿vale? Yo le estoy intentando dar salida porque ella ya decidió no usar más la paleta, no la quería y me la pasó a mí. Entonces yo estoy intentando terminarla porque con este avance, ahí veis que es una pena dejarla ya así. Entonces el logro personal que sería acabar estos tonos que quedan es una fantasía, pero no la estoy tocando. Así que creo que voy a ser realista y la voy a sacar de mi colección de maquillaje porque tampoco es que me guste demasiado esta fórmula. Tiene muy poquita pigmentación y no creo que merezca la pena teniendo tantas otras sombras marrones mejores que estas. Así que esta no la he terminado, pero la voy a sacar de la colección. De la colección, bueno, del vídeo, del proyecto, ¿vale? Del Project Pan la voy a sacar, pero también de mi colección seguramente, así que bueno. Y el último producto que tenía en mi Project Pan anterior es este de aquí, ¿vale? Es la paleta de iluminadores de W7. Se llama Stroke Time, ¿vale? Y es este de aquí. Y os dije que estaba centrándome en gastar este de aquí. Los demás no los choco, ¿eh? Pero este de aquí sí lo quería gastar y mirad qué pedazo de pan llevo ya hecho. O sea, estoy muy orgullosa, ¿eh? Ya le queda súper poquito este producto. Así que muy bien, el avance muy bien. Este sí que creo yo que de aquí a fin de año sí que lo terminaré seguro. Y me gusta, ¿eh? La paleta me gusta. Es un producto que es bastante bueno y sobre todo súper, súper, súper baratito. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la parte de productos que añado a mi Project Pan por si fuesen pocos los que ya tengo. Así que vamos a empezar con este producto de aquí, que es un spray fijador de la marca Revolution. Es de la línea Rose Fizz y me gusta bastante. El problema es que de un tiempo a esta parte cada vez estoy utilizando menos y menos los spray fijadores. Como que se me ha pasado ese boom, se me ha pasado esa moda y ya no los estoy apenas utilizando. Algo así me está pasando un poco también con los iluminadores. No sé qué me pasa, que me cuesta, me cuesta utilizar ese tipo de productos. Y pues se me ha quedado rezagado. De hecho tengo varios ahí y es que no los toco. Así que me los voy a poner en el Project Pan para obligarme. De todas maneras no es un producto que me disguste, este me gusta bastante. Pero es que no voy a él, no voy a ninguno. Entonces pues a ver si para el próximo Project Pan, para la próxima actualización ya lo he gastado. Yo creo que sí porque voy aproximadamente por aquí. ¿Veis? Como menos de medio bote. Yo creo que sí que lo gastaré. Como productos para cejas tengo dos que me gustan bastante. Entonces los añado al Project Pan pues para gastarlo. ¿Sabéis qué? Yo con las cejas no voy alternando productos. Pues no por nada, sino porque tengo la manía de coger un lápiz y si me gusta usarlo, usarlo, usarlo hasta que se gaste. Y lo mismo con los fijadores. Entonces, ahora mismo tengo al uso este lápiz de Mercadona que ya lo he recomendado un millón de veces. Su precio es de 2 con y piquito, 2 con 20 o algo así. Y funciona bastante bien, me gusta mucho. Y bueno, ya veis que lo tengo pues a la mitad más o menos. Es un producto que gasto digamos más o menos rápido cuando lo utilizo. Porque realmente, como es el único que utilizo y es algo que no dura demasiado, pues bueno, ahí veis lo que me queda, ¿vale? Me queda como hasta aquí, ¿vale? Esto ya es capuchón, spoolie y demás. Pero de producto es esto, ¿vale? De aquí a aquí. Ahí lo veis. Y me gusta bastante así que lo utilizo todos los días. Y lo mismo me pasa con el fijador de cejas de Anastasia en el tono transparente que os he mencionado antes, ¿vale? Pues es el que estoy utilizando ahora mismo y hasta que lo gaste la verdad es que funciona muy bien. Fija la ceja que da gusto. Es un producto que merece muchísimo la pena. Y de verdad, de verdad te las fija. Te las deja quietas y eso no se menea. Me encanta. Así que bueno, los estoy utilizando todos los días. Y bueno, podría repetir con él es que tan fácilmente. O sea, es que me gusta tanto este producto que podría utilizar este para el resto de mi vida. Y no me arrepentiría porque funciona muy muy bien. Pero bueno, a pesar de que me guste tanto no lo voy a repetir porque tengo otros fijadores de cejas ahí esperando. Entonces cuando acabe este iré con ellos. En el futuro se me quedó sin ninguno, pues podría ir a este pero de cabeza. Bueno, como prebases para rostro tengo dos, ¿vale? Me pasa con estas prebases que me gustan tanto y son tan caras que no las utilizo por miedo a que se gasten. Pero que absurdez porque se me va a acabar poniendo mala. No tiene sentido. Entonces como ya tienen un tiempito en mi colección y esta sobre todo es muy delicada. Las quiero gastar pero ya. Así que os enseño. Son la Hangover Arex de Too Faced y la Profilter de Fenty Beauty, ¿vale? Ambas prebases son caras, ambas prebases son muy buenas, ambas prebases son en tamaño mini de hecho. Y esta pues ya veis que está prácticamente agotadita. Y esta estará como por aquí. Así que le queda como medio bote. Las tengo que gastar porque es que no puede ser que se me pongan malas. Tienen ya bastante tiempo. Me gustan mucho. Esta sobre todo. Lo que os digo, no quiero que se me pongan mal. Como base de maquillaje me he propuesto gastar esta de aquí que es de Aqua Jelly de Belle, ¿vale? Es una base que no me gusta. No tiene apenas cobertura y además reseca la piel. No me preguntéis cómo. A mí es que ya sabéis que las bases de Belle no me gustan. Y desde luego no las voy a repetir. Ya he terminado varias y las habéis visto en mis Project Pan anteriores. Porque siempre las tengo puestas las de Belle en Project Pan para obligarme a gastarla. Porque son bases que no me gustan. No me funcionan bien. Lo de los tonos me parece un cachondeo. Así que bueno. Pues una más que quiero gastar. Y por supuesto no repetir. Y luego también como base... Bueno, esto realmente... Este producto es un gel con color libre de aceite en el tono Bronze. Que tiene protección solar del 50 Plus. Y que es de la marca Helioquer. Así que esta es una mini talla, ¿vale? Una muestrecita de 5 mililitros. Que me enviaron pues no sé de dónde, la verdad. No sé de dónde la saqué. Pero aquí está. Y aprovechando que ya está aquí el verano, puedes utilizarlo. Porque está sin abrir, sin estrenar. Entonces se va a gastar prontito porque es muy pequeñito. El tono creo que me va a venir un pelín oscuro. Pero bueno, por eso os digo que ahora en verano, como cogeré un poquito más de color y utilizo autobronceador, pues igual el tono no me viene tan mal. Además, como tiene factor de protección solar del 50, pues genial para verano también. Y bueno, además no estoy segura de si Helioquer es una marca cruelty free o no. Así que por eso lo quiero gastar ya. Y para terminar con el rostro, el último producto que tengo es este corrector de aquí, de SHEIN. Se llama SHEGLAM. Y bueno, no es que sea un mal corrector. De hecho, lo estoy utilizando últimamente bastante y no me está desagradando del todo. Pero no tiene toda la cobertura que a mí me gustaría. Entonces, ahora en verano que tengo más colorcito, pues creo que me va a ir mejor porque la ojera se me reduce un poco al tener más color en la cara. Pero en invierno mi ojera se resalta porque me quedo muy pálida. Entonces, al tener tan poquita cobertura, no me va tan bien. Y a mí me gusta que tenga cobertura. Entonces, no me parece mal producto. No se remarcan las líneas de expresión. Tampoco reseca la zona. Entonces, pues no es que sea un mal corrector. Pero la cobertura creo que me va mejor en verano que en invierno. Entonces, aprovechando que entramos ya en el verano, pues quiero utilizarlo a sagastarlo a ver si es posible en este Project Pan, ¿vale? Así que por eso lo tengo aquí. Para los labios voy a añadir un solo producto porque ya tengo dos. El Jumbo de Mercadona y el Jumbo de Hint que os he enseñado. Pero bueno, también quiero gastar este labial de aquí, que es un labial líquido mate de la marca Yades. La marca de Yades es la marca de maquillaje que lanzó Jackie Hernández, ¿vale? Ella es una youtuber. Y me gusta mucho este color, me gusta mucho el producto, el tono, todo. Pero ya sabemos lo de siempre. Los labiales que son en formato líquido mate me resecan demasiado. Y es que llegan a un punto en que me duelen los labios. Entonces no los suelo utilizar. Y tengo algunos ahí. Algunos ya saqué en Declaterings y demás, pero es que este color me gusta mucho, mucho. Entonces me he propuesto gastarlo. No usarlo todos los días, pero sí darle más caña porque tampoco le queda demasiado producto. Y antes de que termine de secarse o ponerse feo del todo, darle un cariñito más, darle un trote más. Y aunque sea combinarlo con glosses encima o algo así, para poder sacarle partido al producto porque no es barato para nada. Y es que me da pena, me da pena tenerlo ahí muerto de lasco y me da pena también tener que sacarlo porque me encanta el color. Pero es que es muy bonito, mirad. Es que es un tono precioso, precioso. Ahí lo podéis ver. Es bellísimo. Y por último pasamos a la sección ojos y tengo cuatro productos que quiero gastar, ¿vale? Dos de ellos son máscara de pestañas, ¿vale? Una la amo y la otra la amo a ratos. Entonces, tengo la de Anastasia Beverly Hills, la Lash Brack, que os he recomendado infinidad de veces. Amo esta máscara, pero ya tiene bastante tiempito desde que la abrí. Entonces, creo que se me está secando un poquito la fórmula. Y aunque tengo sus repuestos sin abrir, por supuesto, porque es que me encanta esta fórmula. Quiero terminar de darle caña a esta antes de que termine de secarse del todo. Ya siento que le queda muy poquito producto, entonces, pues ya, ya darle salida para poder abrir la otra. Y luego, por otro lado, tengo esta de aquí, que es la Cash Mascara de Mil Cosmetics. ¿Y con esta qué pasa? Pues bueno, no me disgusta, me parece muy buena máscara. De hecho, en su momento fue de las que más me gustó, pero al poco tiempo empezó como a secarse. Demasiado pronto para mi gusto. Entonces, ya está espesita. Y me hace un poco de grumo, como de pegotoncitos en las pestañas y hay que trabajarla muy bien. Deja las pestañas bonitas, pero hay que dedicarle tiempo, ¿vale? Entonces, no creo que sea mal producto, pero no es la mejor máscara de pestañas que yo haya probado. Entonces, antes de que se me termine de secar y hasta el punto de que no la pueda utilizar, pues quiero darle también un avance bueno. Es que sí, también es carita la máscara, entonces me da pena no utilizarla y el producto realmente no es malo, pero hay que echarle tiempo. Si una máscara de pestañas como esta me lo hace fácil, yo voy a por ella siempre. Pero si esta hay que dedicarle más tiempo, pues inconscientemente la tiendo a dejar de lado, aunque sea buen producto. Y al final, cuando la utilice y le dedique su tiempo, me vea unos pestañones muy chachis. Así que por eso la tengo en el proyecto, ¡pam! para obligarme a gastarla. También quiero terminar esta sombra en crema de aquí, es de la marca Urban Decay, de la línea Moondust. Esto ya tiene bastante tiempito, de hecho se le ha borrado completamente todo lo que estaba escrito, ¿vale? Pero bueno, el tono es Richard. Y es un tono, ahí podéis verlo, es una especie de rosa acoralado con algún reflejo dorado verdoso. Muy bonita, muy chula. Bueno, ahí podéis ver que está bastante avanzadita, de hecho está como un tercio del producto gastado. Ahí podéis verlo, ¿vale? Pero lo que no me gusta de este producto es que se queda grumosa, el aplicador es una porquería enorme, porque mirad, es que... ¿Ustedes veis esto normal? Si yo cojo una toallita y quito todo esto, todo este grumo, todos estos productos... O sea, os voy a hacer un swatch aquí para que veáis que es precioso. Es que es increíble, mirad. Y en persona el reflejo es mucho más increíble. Rosa, dorado, naranja, coral, verde, ya os digo. Las triocrom de Natasha Denona no tienen nada que envidiarle a esto, porque tiene el mismo efecto. Por eso siempre os he dicho que Natasha Denona yo creo que está un poquito sobrevalorada, porque eso de... ¡Guau, qué producto tan novedoso! No, no es novedoso. Sombras en cremas duocromos, subiocromos ya existían, y esto es la prueba. Ahí está, mirad qué belleza. Pero este producto concretamente, el aplicador, es que no, es que no tiene sentido. Espero que veáis bien ahí que está despeluchado. No sé si lo captará la cámara, los pelillos que tiene por ahí a la virulé, pero si no, creedme, de verdad, está despeluchado. Y ahí podéis ver que el producto está bastante avanzado, que realmente no me queda tanto. Pero dejé de utilizarlo porque esto no me es cómodo, no me es práctico. Entonces lo que voy a hacer es utilizar un pincel externo. Sacaré producto de aquí, me lo pondré en la mano y con un pincel pues me iré manejando, porque si no, no la uso. Y para obligarme, pues por eso la he metido en el Project Pan, ¿vale? Porque es un producto que ya tiene un tiempito, no quiero que se me ponga mala, y es tan bonito que no es justo que esté ahí muriéndose del asco. Y bueno, ya sé que sí, el último producto que añado es esta sombra de aquí, ¿vale? Es una sombra individual en el tono brulé de la marca Wet n Wild. Esta sombra la tengo desde hace mil años, pero hasta hace poco no la utilicé, ni siquiera la había estrenado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se desmiga. Tiene una capacidad de desmigarse increíble. Y la tengo completamente hecha polvo, o sea, no sé si podréis verlo. ¿Veis? Y cada vez que la abro, esto es un show. Siempre está regando polvo, se mancha todo. Está durándome muy poco porque ya te digo que es que está completamente rota. Y por más que la aprense y la aprense y la aprense, en el momento en que meto el pincel, chao. O sea, se vuelve a desmigar. Mirad cómo me ha dejado la mano. Es que, de verdad, estoy muy cansada de esta sombra. Ahí veis el swatch. Mirad, es que... ¿Estáis viendo cómo se desmiga? Yo me la compré en su momento para iluminar el arco de la ceja, para no terminar todas las sombras de las paletas, sino pues apoyarme un poco en sombras individuales, ¿no? La textura es muy suave, pero ya os digo, es que no... No hay manera. Me voy a quitar todo el polverío que me ha dejado aquí. No sé si escucharéis, pero mi vecino tiene puesto el barrio. Ángel de amor, o sea... Temazo. Pero espero que YouTube no lo capte en el vídeo y me lo desmonetice. Porque, señora mía, no es el momento. Es que, de verdad, siempre que me pongo a grabar, me pone musicón. Bueno, musicón por llamarlo de aquella manera. Pero bueno, que este es el último producto que tengo en mi Project Pan y creo que será fácil gastarlo, más que nada, porque se va a gastar ella sola, porque se está yendo por todos lados y cada vez que la abro es un show. Pero bueno, mis flores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esta ha sido la actualización del Project Pan de junio-julio, ¿vale? Espero que os haya gustado un montón. Quiero que me comentéis si vosotras estáis haciendo Project Pan, cómo lo lleváis, si estáis animadas con esto de la pandemia, porque yo realmente me estoy maquillando más bien poquito. Y bueno, pues por eso me está costando un poquito más gastar productos, evidentemente. Pero bueno, contadme aquí abajito en la cajita de comentarios y por mi parte nada más. Sabéis, como siempre, que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis dar un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal, que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye!